¿Qué hay chicos y chicas? Hoy hablaré del GTA V, un juego fantástico que va a aparecer este mes de abril en la versión de PC Con nuevos contenidos como por ejemplo un tráfico más denso, con un nuevo sistema de paisaje y follaje Y con muchos contenidos diferentes como 100 canciones nuevas, con efectos de daño muy mejorados, hay vídeos de ello incluso Y también el clima se verá una notoria mejora en cuanto a las versiones posteriores, con también nuevos jugadores online Habrán muchas más personas en el modo online, me parece que soportará a 30 personas o no lo sé si más Pero bueno, eso de momento no está muy claro, el juego de momento los contenidos no están de todo plasmados Pero sí se sabe que habrán nuevas armas como nuevos vehículos y actividades Más fauna, como también nuevo sistema de vegetación que ya entraría en el modo de paisaje Y con un nuevo modo de juego que es el único que está como confirmado en modo golpe Que es el modo GTA Online que podrás jugar con 4 amigos en el que podrás planear y preparar y ejecutar golpes en diversos sitios del mapa Es decir, como si íbamos a atracar un mapa a este modo, la verdad es que me lo he visto muy interesante Y creo que quiero probar, espero conseguir el juego que me lo regale alguien Y poder jugar a este fantástico juego que pesará 65 GB Es decir que pesará un poquitín, un poquitín El juego podrá verse en 4K como también en 60 FPS y a 1080p Y si tienes Nvidia 3D Vision podrás verlo en 3D Bueno muchachones, yo creo que ya he dicho un poco de lo que vendrá el juego Ya veis en pantallas que los gráficos son alucinantes, son hermosos Yo creo que todo el mundo querrá este juego, yo por ejemplo lo quiero y espero poder tenerlo o comprarlo o lo que sea Para poder darle un poquito de mano a este fantástico juego Espero que os haya agradado el vídeo, ya sabes que podéis darle like como compartir el vídeo Y nos vemos un pronto muchachones, un placer ¡Gracias!